Llenos de esperanza 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 en un espacio del terreno, para que los chicos puedan divertirse de una manera sana. También vamos a tener catequesis, donde van a estar aprendiendo sobre temas, por ejemplo, como el querigma, como Biblia, como el por qué decir sí, yo me apunto, ¿verdad? ¿A qué me estoy apuntando? Y vamos a tener también, junto con ellos, un sector que va a ser para estando vocacionales. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues una serie de opciones para aquel joven que siente tal vez alguna inquietud, sea estudiar una carrera, vamos a tener una universidad ahí, vamos a tener un stand de congregaciones religiosas de diferentes partes del país, de manera que el joven va a tener un montón de opciones, ¿verdad? En las cuales puede participar y se puede ir integrando. Luego, ya para dar cierre a la actividad, Carmen, vamos a tener la adoración eucarística a las 2 de la tarde, damos inicio con la adoración eucarística, donde vamos, pues como jóvenes, a reunirnos en torno de Jesús sacramentado, ¿verdad? Ese Jesús que nos ofrece algo más, nos ofrece esa felicidad que tal vez en muchas ocasiones andamos buscando, ¿verdad? Como jóvenes y en medio de esta vida que, pues muchas veces no sabemos hacia dónde queremos ir. Después de la adoración eucarística viene el concierto de cierre, que es el concierto internacional con Sun by Four, que da inicio exactamente en el momento que termina la adoración eucarística, viene el concierto de cierre con Sun by Four, que ya todo está listo también con ellos. Bueno, pero ese concierto, ¿a qué horas más o menos en promedio se tiene previsto que inicie? ¿Y cuál es el cierre total, digamos, de la actividad? ¿Estamos hablando de 5 de la tarde, 6 de la tarde? Estamos pensando que el concierto tiene, pues una hora aproximada de inicio entre 2.45 y 3 de la tarde. Básicamente va a estar iniciando cuando termina la adoración eucarística, entonces hay que estar pendientes de todo, ¿verdad? Y está prevista la actividad para cerrar a eso de las 4 y media de la tarde. Bueno, pero son muchísimas actividades, ¿les alcanzará el día para realizar todo eso? Sin duda, sin duda alguna sí, porque muchas son paralelas, ¿verdad? Son actividades alternadas unas con otras. Vamos a tener grandes sorpresas, no se lo pueden perder, va a estar buenísimo el día nacional, no se lo pueden perder. Todas estas actividades también nos van a llevar a disfrutar de esta etapa tan linda de la Juventus de una manera, pues, diferente, ¿verdad? De una manera tranquila, sana, riéndonos y disfrutando al máximo, pero de una manera positiva. Bueno, pero y es que, Andrea, alrededor de todo esto, como hemos mencionado en los programas anteriores, están todos los dispositivos de seguridad, planes de emergencia, participación de las instituciones, en fin, esto ha conllevado una organización muy seria y muy responsable también. Claro, cuando nosotros estábamos iniciando la organización, Carmen, del Día Nacional, no teníamos la idea de la magnitud que tiene propiamente el Día Nacional como actividad. Nos hemos preparado a nivel de seguridad pública y privada, a nivel, por ejemplo, de atención de emergencias, chicos, muchachos, específicamente de la Pastoral Juvenil, se han capacitado para poder atender emergencias, pero también contaremos con la presencia de personeros de la fuerza, perdón, de Cruz Roja, de la Fuerza Pública, de la Policía de Tránsito, o sea, hay toda una logística organizacional con todas estas empresas que nos van a facilitar, como instituciones públicas, su apoyo. Andrea, y escoger a todos los grupos participantes este día para las presentaciones, fue sencillo. ¿Cómo hicieron ustedes en este caso? ¿Cómo las escogieron? ¿Cómo supieron quién era el artista internacional para cerrar? Me imagino que todo eso también ya tuvo su diagnóstico por parte de ustedes. Claro, fue uno de los retos más grandes, ¿verdad? Cuando vimos Día Nacional y quienes han estado participando en otros días nacionales, siempre es la expectativa de cuál va a ser el artista internacional invitado, ¿verdad? Preguntando un poquitito, sondeando con los jóvenes, haciendo un poco de investigación, ¿verdad? Se llegó a la conclusión de que queríamos algo distinto, algo nuevo, ¿verdad? Y por ahí surge la idea fuertemente de Zumba y Ford. Cuando se inicia es solamente una idea y después se convierte en una realidad. Ha implicado negociaciones con ellos, ha implicado muchos contratos, ha implicado mucha logística para poder traerlos, pero pues es una realidad. Ahora, a nivel nacional, las bandas que se invitaron, igualmente se hicieron por una votación a nivel de los muchachos, incluso pues muchos de ellos nos hicieron propuestas de las ganas y el deseo de participar. Lamentablemente, pues no se podía llamar a todos, no se podía convocar a todos. Entonces, pues de lo que ahora más suena y más pega en la juventud, fue lo que quisimos ofrecerles a través del Día Nacional. ¿Y de la diócesis propiamente también hay grupos invitados para ese día, Andrea? Bueno, realmente algunos de los grupos de acá de la diócesis hicieron sus propuestas, sin embargo, pues los consideramos para otros espacios, por ejemplo, en la Eucaristía nos van a acompañar algunos ministerios, o el Ministerio Musical va a ser de acá de la diócesis, y algunos otros momentos estamos dándole prioridad a la diócesis, sin embargo, pues también queríamos una participación de grupos de diferentes puntos del país. O sea, fue dura la escogencia, porque aquí en la diócesis hay varios grupos, y me imagino que ellos también querían ser partas. ¿Estos grupos eran precisamente, todos son grupos juveniles, o son grupos ya también de personas adultas? En realidad fue como una lucha, ¿verdad? Porque todo el mundo quería participar de la parte, valga la redundancia, musical, ¿verdad? Y entonces, pues sí, implicó ese seleccionar, aunque no nos gusta dejar a algunos afuera, pero tocó eso, ¿verdad? Igualmente, pues se hicieron varias propuestas, muchos de ellos tocaron nuestra puerta, que querían participar para la Eucaristía, o querían participar como bandas, como tal, sin embargo, pues fue una tarea difícil, fue una tarea difícil en medio de tantas opciones, poder agarrar un poquito de cada lado, ¿verdad? Resaltar, sí, nuestra realidad diócesana, pero también resaltar una realidad nacional, porque es el Día Nacional de la Juventud. Finalmente, para concluir, ¿qué le diría usted a todas esas personas que lo están viendo, la actividad 18 de julio? Bueno, yo les invitaría a aquellos que se sientan jóvenes, independientemente de la edad que tengan, a participar del Día Nacional de la Juventud. Es la fiesta número uno de la juventud católica de Costa Rica, donde nos reunimos a celebrar un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde se nos da todo a través de la persona de Jesucristo, y nosotros aprendemos a darlo todo también, por el bien de él y por el bien de todos aquellos jóvenes dentro de la iglesia. Muchísimas gracias, conversábamos con Andrea Gamboa, quien es integrante del área pastoral, precisamente de esta actividad del Día Nacional de la Juventud. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más de este programa especial. 18 de julio, Día Nacional de la Juventud, sede Pérez Celedón. Vea todo lo concerniente en este magno acontecimiento, los miércoles 24 de junio, 1, 8 y 15 de julio, a las 6 de la tarde, en Canal 14, en el Corazón del Sur. Canal 14, señal abierta y gratuita. Cable Max, Canal 14, Pérez Celedón. Cable Brunca, Canal 85, Buenos Aires. Señal en vivo por Internet en www.tvsur.co.cr. Si no lo tiene, solicítelo a su cablera. TV Sur, Canal 14, en el Corazón del Sur. Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado prácticamente a esta serie de programas, al final, precisamente dándoles a conocer todos los detalles de la logística previo al Día Nacional de la Juventud, que será el próximo sábado 18 de julio en el Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón. Y precisamente con el objetivo de motivarlos a ustedes, es que queremos cerrar este último programa con un mensaje especial que nos va a dar el Obispo de la Diosis de San Isidro, del General Monseñor Gabriel Enrique Montero. Agradecemos muchísimo a todos ustedes por seguirnos en este programa especial. Recuerden que también lo pueden encontrar en nuestro sitio web, www.tvsur.co.cr. y lo dejamos con el mensaje del Obispo. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, televidentes de Canal 14, Efectivamente, la diócesis se prepara para un gran acontecimiento. El 18 de julio, como ya todos sabrán, recibiremos aquí en esta diócesis a miles y miles de jóvenes de este país, de las varias diócesis de Costa Rica, que vendrán al llamado Día Nacional de la Juventud. Un encuentro con el Señor Jesucristo, un momento para proclamar su fe y nuestra fe como cristianos, un momento de encuentro con los otros jóvenes de las demás diócesis del país, y seguramente muchos de ellos completamente desconocidos entre sí. Una fecha de gran importancia, no solamente para nuestra diócesis, sino que es a nivel nacional. Es el encuentro juvenil, católico, más grande que ciertamente hay, no cada año, sino cada dos años, más o menos, y por tanto, esto ya reviste una importancia particular. Claro que no es un simple día, un día en que se viene aquí, se regresa y nada más. Es un acontecimiento que se ha ido preparando a lo largo de meses enteros. Aquí en la diócesis, de una manera más fuerte, por razones lógicas, se ha hecho una cruz que ha peregrinado se han organizado por todas las parroquias. Se han organizado reflexiones con los grupos de jóvenes y también adultos. Se han organizado celebraciones eucarísticas. Y en muchas otras formas, algunas de ellas ya concretas, prácticas, logísticas, se ha estado preparando este encuentro, como les digo, por muchos meses. Ya que ya en este momento todos estamos entusiasmados con esta idea y con este acontecimiento, una cierta tensión, una cierta expectativa, lógico que la hay, pero hay una gran esperanza, todos tenemos la segura esperanza de que va a ser un encuentro verdaderamente de todos con el Señor Jesucristo y de todos entre nosotros para fortalecer los lazos que nos deben unir como costarricenses, como católicos, como hermanos y hermanas. Quiero recordarles también que, si bien es cierto, a nivel de la juventud católica, es el evento más grande en este país, no están excluidos tampoco otros hermanos nuestros que o bien no se consideran ya católicos o no van a la iglesia o tal vez están en alguna otra iglesia. No, estamos más interesados en que vengan jóvenes de todas las partes del país. No se trata de seleccionar a católicos o no católicos. Se supone que los católicos tendrán particular interés en venir aquí para esta ocasión. Pero están bienvenidos todos, 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 cualquier religión, cualquier denominación religiosa que tengan, si realmente tienen el deseo de conocer algo más sobre la verdad, y de conocer algo más sobre la realidad de este país. También es importante recordar que nos están excluyendo a otras personas de otras edades. No, de nuevo se supone que serán los jóvenes los primeros interesados en participar. Pero están bienvenidos todos aquellos que quieran acompañarles o aquellos que tengan interés en participar de cualquier edad que sea. No olvidemos tampoco que será un momento en que estarán aquí todos los obispos del país, o así esperamos casi todos ellos, que estarán aquí muchos sacerdotes o sacerdotes de las diversas diócesis del país, que también se juntarán los sacerdotes de la diócesis, junto con los líderes, los líderes laicos, junto con los ministros, los ministros de la palabra, ministros de la comunión, junto con los movimientos apostólicos. Es una convocatoria a todo nivel, demasiado importante en la diócesis y en el país como para perdernosla. Es también importante recordar que aquí en este día concreto, el 18 de julio, se reunirán en el nombre del Señor otros grupos musicales o artísticos o personas que vienen a colaborar con el acontecimiento. Puesto que habrá actividades de muy diferente tipo, habrá música, habrá comida, habrá la celebración de la Eucaristía, habrá momentos de reflexión en grupos, habrá juegos, en fin, todo el día está programado de tal manera que es cierto, va a ser muy intenso, pero también queda la libertad de muchos participar en una actividad o en la otra, que se realiza muchas de ellas al mismo tiempo. Queremos que todos ustedes se sientan ya desde ahora bienvenidos a esta diócesis. Hay muchos de los que me escuchan, personas de la capital o de otras provincias que muy probablemente nunca han venido a esta zona del país. Parece mentira, pero yo encuentro muchas personas que no han pasado el cerro de la muerte. Cierto que ahora se pueden venir por otros caminos, pero por decirlo así, que no han pasado el cerro de la muerte, que le tienen un cierto temor, una cierta reserva. no conocen esta zona del país. Y hay que recordar que aquí nos juntaremos no solamente personas del cantón de Pérez Celedón, por decir algo, o de las parroquias aquí vecinas. Aquí ustedes encontrarán con personas de todas las zonas sur del país. Quieren conocer de ellos, es decir, de primera mano qué está sucediendo en sus lugares, en la zona sur sur baja de Costa Rica, o en la zona sur alta, digamos así, de Cotobrus, o en la zona de los santos, o en estas zonas más cercanas aquí al centro de la diócesis, allí tendrán ustedes una fuente de información enorme, una posibilidad de entablar amistades, un momento muy oportuno para intercambiar cosas de nuestra fe, y también un momento oportuno para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, esa fe que nos une por lo menos a la mayoría de nosotros. Como se darán cuenta, esto es un acontecimiento de gran importancia, ya no sólo para el cantón de Pérez Celedón, como decía, sino para toda esta zona de la región Brunca. Aquí en Pérez Celedón desde luego tendrán que movilizarse por razones lógicas todas las fuerzas vivas de este cantón. Hemos recibido gracias a Dios la colaboración de tantos de tantas fuerzas vivas del país que están ya comprometidas para hacer de ese día un día seguro un día placentero un día donde se ofrezcan las mejores condiciones y posibilidades del tránsito y en fin de todo lo que se necesita para pasar un día feliz provechoso rico en experiencias diferentes. Ya desde ahora yo quisiera agradecer a todas las personas que han estado trabajando muy intensamente en la preparación de esta de este día nacional de la juventud no quisiera mencionar algunos pero es necesario que se sepa por ejemplo que la gran responsabilidad de la organización de este día ha estado en manos de la comisión diosesana del día nacional de la juventud claro trabajando en íntima colaboración con la comisión nacional de la juventud que está el padre gabriel calvo quien es coordinador general de toda esta actividad junto con el padre sixto de los salesianos a quienes también ya desde ahora les agradecemos el hecho de que hayan prestado su propiedad sus instalaciones en fin el centro de Don Bosco para que allí se realice este día tan importante es de agradecer profundamente a todas aquellas comisiones y sub comisiones que junto con la comisión diosesana han estado preparando este día hay muchos sacerdotes que se han comprometido de lleno en colaborar con ellos para organizar este día habrá tantos sacerdotes que vendrán a ayudarnos con confesiones habrá tantos otros que estarán dispuestos a darles a usted la bienvenida y a disponerse para una consulta espiritual una dirección espiritual en fin hay muchas cosas como ven que se les ofrecen y yo quisiera agradecer profundamente a los que de manera muy intensa porque lo sé de cerca han estado trabajando para el éxito de este día pensaba un poquito al prepararme para este mensaje que me ha pedido Canal 14 pensaba un poquito en que hace unas cuantas semanas quizá ya un mes o más de un mes no recuerdo un rayo un rayo acabó con la imagen del Cristo del Cristo así llamado Príncipe de la Paz ha sido un acontecimiento doloroso para todos nosotros un Cristo que era símbolo ya no solamente de Pérez Celedón sino de toda esta zona sur hemos quedado un poco huérfanos desde ese punto de vista simplemente interrogándonos acerca del futuro y si se podrá alguna vez reconstruir esa imagen que nos acompañaba que nos hacía sentir más seguros que sabíamos que era una presencia del todo especial en medio de nosotros pero mi reflexión iba en el sentido de que no será que el Señor permitió esto como un signo para recordarnos que la verdadera presencia de Jesucristo entre nosotros somos nosotros mismos que ese día la presencia de miles de jóvenes que creen en él y de personas también de otras edades que creen en él no será que el Señor Dios ha permitido que se quemara el Cristo material para que se viera más claro que es el Cristo que hay en nuestros corazones el que debe estar presente ese día y el que va a animar y alegrar nuestra vida ese día y siempre yo tiendo a pensar así no creo que sea solamente un pensamiento vano que me ha pasado por la cabeza sino pensar que ciertamente es un signo de que todos debemos hacer presencia de él y llevarlo muy dentro de nuestro corazón en todo caso hermanos y queridos amigos de Costa Rica y jóvenes de todo Costa Rica un llamado para que todos se sientan invitados acá ya desde ahora como decía le recibimos con los brazos abiertos esta es su casa y esta diócesis es su casa y nos sentiremos enormemente alegres de ser sus anfitriones por lo menos por ese día gracias de nuevo a canal 14 y a todos 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 que el Señor les bendiga siempre así sea ¡Gracias! 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 de tu amor